Cada año, Cal State Monterey Bay le da la bienvenida a más de 300 estudiantes de 30 países, que a la vez también les da la bienvenida a sus países. A aprender. A vivir. A trabajar juntos. A prosperar. A hacer al mundo aún más pequeño. Haciendo lo que importa. ¡Gracias!